Es el Día de Reyes y los Reyes Magos tienen un regalo para los chamacos y es un paquete de alegría xdxdddd. Sí, esto podía haber sido una captura bien fría, pero hoy podemos ver lo que sucederá en ese Día de los Reyes Magos xdxdddd. De esta manera, todos necesitarán hacer listas de cosas que les gustaría obtener en ese año. El amigo no comprará orejas para Haydn Klapov, pero veremos qué le gustaría para este día. Bueno, hay un montón de chicos ahí fuera. Quiero comprar un caballo para ese día, porque los caballos no son malos para los Klapovs, no atraparán patadas de Kick the Booty. Kick the Body. Kick the Body. Kick the Body. Además del caballo, quiero comprar unas orejas de gato, un Vegas Pro 19 y un tocadiscos. Y también una pistola de silicón y botes de plastilinas muejeje. Es un montón de cosas para pedir, pero creo que lo traen jajajajaja. Claro chicos, definitivamente les enviaré una pista de carreras y una muñeca como regalo. Revise mi lista 9 veces al día y ahora tendré que dedirle lo que está sucediendo este año. ¿Dónde van a comprar de apatías? ¿Van a comprar en la tienda actual? Si queremos ir a la tienda actual, espero que te inviten los reyes a hacer las cosas que hiciste, bueno, que le dijo la cereza al espejo, magos cereza yo, jaja xd. Gracias. 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 Gracias.